Aquí la información breve, después de desmentir los rumores sobre un nuevo embarazo, Jacqueline Bracamontes compartió que no está esperando otro hijo, pero que sí está en sus planes un nuevo miembro en la familia. Pero la tapatía no descuida su carrera, así que veremos a Jackie regresar a la pantalla chica en una nueva temporada de La Voz México, el cual se espera se comenzará a grabar en unos meses. Y aunque primero se dijo que veríamos la emisión en marzo del 2016, ahora se dice que será en otoño, Jacqueline Bracamontes también compartió que le encantaría ver como coach a su paisano Alejandro Fernández. En el programa de radio de René Franco habían dicho que Isabel Pantoja sería juez de este proyecto. ¿Será? Bueno, hasta aquí la información, dejen un comentario, suscríbanse al canal o compartan este video. ¡Suscríbete al canal! Dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos.